Meliodas es el personaje principal en la serie Nanatsu no Taizai, también es el capitán de los Siete Pecados Capitales y el antiguo líder de los Diez Mandamientos. Meliodas era el personaje más temido y respetado en la guerra de hace 3.000 años y esto debido a su increíble poder, incluso era el candidato perfecto para ser el sucesor del rey demonio, aunque debido a diversos acontecimientos este perdió la mayor parte de sus poderes. Aún así en este video no hablaré del antiguo Meliodas, ya que de este personaje ya he hablado en uno de mis antiguos videos y veo innecesario hacerlo de nuevo, así que si tienes curiosidad de que tan fuerte era hace 3.000 años te dejaré el link de este video en la descripción, aunque fuera de eso en este video abarcaremos todos los demás estados de Meliodas, desde el inicio de la primera temporada hasta el final en el manga, espero que les guste este nuevo video y sin nada más que añadir comencemos. Comenzamos con Meliodas en los inicios del anime, Meliodas utilizaba una espada rota que no parecía tener nada en especial, aunque esta espada terminaría siendo la llave del sello de los 10 mandamientos y el principal motivo por el que Meliodas la utilizaba frecuentemente a pesar de no tener alguna ventaja con esta, pero aunque esta espada no le daba ningún plus de poder, le era lo suficientemente útil para utilizar full counter e incluso llamas negras, técnica que utiliza contra ban cuando este intentó quitársela en el pasado. Meliodas en esta forma que es su forma inicial, cuenta con 3.370 unidades de poder, un nivel bastante bajo en comparación a lo que fue en el pasado como líder de los 10 mandamientos, aunque aún así con este poder Meliodas era superior a la mayoría de caballeros sacros que eran los principales enemigos en ese momento de la trama. Luego de esto cuando Meliodas pierde su espada rota en manos de Helbram, este recupera la espada de Liz, una espada que este nunca le quiso aceptar en el pasado, aunque nunca se hace mención que Meliodas incremente su poder, pero la estimación es que Meliodas incrementa su nivel hasta las 3.470 unidades con esta espada, algo relativamente bajo ya que no es ninguna espada en especial. Con esta arma también se vio cómo acabó rápidamente con Dale, que estaba convertido en un demonio, aún así en este nivel únicamente es una estimación ya que no se menciona que su nivel incremente oficialmente. Un caso parecido sucede cuando Meliodas consigue su tesoro sagrado, su nivel base parece no cambiar en lo más mínimo aunque ahora es capaz de crear clones con los cuales aumenta por mucho el rango de su habilidad full counter, aún así la fuerza de Meliodas parece que no incrementa mucho, aunque después de ver la facilidad con la que cortó al albión usando su tesoro, deduzco que su poder aumentó alrededor de las 3.870 unidades, un poco más débil en términos de fuerza que con su marca activada, aunque si este utiliza el contraataque con la ayuda de los clones, supera por mucho ese nivel siendo capaz de derrotar incluso un albión. Aún así este tiene una desventaja ya que si no recibe ningún ataque mágico su tesoro no es de tanta ayuda y esto se pudo ver en su pelea contra Galant en la que aún teniendo su tesoro sagrado se vio forzado a activar su marca para aumentar su poder. Aunque fuera de estas dos formas de Meliodas con sus dos distintas armas, donde Meliodas incrementa su nivel de manera oficial es cuando activa su marca demoníaca, acá Meliodas incrementa su estado base hasta las 4.400 unidades de poder, este nivel lo pudimos ver en distintos enfrentamientos en la primera temporada, aunque esta transformación es un nivel incompleto y Meliodas más adelante la utilizaría a un nivel mucho mayor, ya que este es capaz de despertar esta marca al completo en su batalla contra Helbram y contra Galant, aunque este parece perder conciencia de sí mismo, en esta forma Meliodas se vuelve increíblemente fuerte y se estima que con este nivel ronde entre las 8.900 hasta las 13.000 unidades de poder que sería su nivel máximo alcanzado en su batalla contra Galant, acá Meliodas utiliza de una manera más eficaz la materia oscura que rodea su cuerpo, siendo capaz de regenerar sus extremidades y crear armas, aunque durante este estado podemos ver a un Meliodas con más frialdad a la hora de atacar. Meliodas con este estado supera a la gran mayoría de enemigos de toda la primera temporada, aunque este nivel no sería capaz ni de derrotar al mandamiento más débil y todos vimos como fue fácilmente derrotado cuando luchó contra Galant. Luego de ser derrotado con suma facilidad contra Galant, Meliodas decidiría acudir a la Cueva de las Druidas a recuperar sus antiguos poderes, que habían sido sellados tras un ataque de ira en el pasado como medida de prevención. Meliodas tras superar su entrenamiento y recuperar sus poderes, este incrementaría su nivel hasta las 32.500 unidades de poder, y esto solamente en su estado base, además con este nivel sería capaz de devolverle la golpiza a Galant sin mucho esfuerzo al punto de causarle una humillación. Luego tenemos el siguiente aumento de poder de Meliodas que lo utilizaría durante el festival de Droligloxinia. Acá Meliodas alcanzaría un nivel de 56.000 al activar su marca demoníaca, con este nivel supera a la mayoría de mandamientos. Fue capaz de mantener un combate contra Droligloxinia al mismo tiempo, en el cual pudo dominarlos con mucha facilidad a pesar de que eran el mismo rey y hada y rey de los gigantes. En esta batalla Meliodas estuvo muy cerca de ganar, pero todo cambió tras la llegada de los 10 mandamientos. Meliodas por breves momentos fue capaz de resistir el ataque de los 10 mandamientos juntos, aunque era ilógico que pudiera contra todos al mismo tiempo, por lo que es derrotado y posteriormente asesinado por estarosa. Pasarían algunos meses y Meliodas resucitaría debido a la maldición que le había aplicado el rey demonio. Esto sería en un momento clave, justo cuando Elizabeth y Zaratras se encontraban enfrentando a Derriere y Monspeed. Meliodas al resucitar incrementa su nivel casi al doble, siendo capaz de humillar a Derriere y Monspeed sin necesidad de activar su marca demoniaca, y es que ahora el nivel de Meliodas se había incrementado hasta las 60.000 unidades. Con este nivel no tuvo que esforzarse mucho, acabando rápido con ambos mandamientos. Aún así Meliodas era todavía mucho más fuerte y cuando éste llega a la batalla contra Fraudrin, éste demuestra que ya no es el mismo Meliodas que todos conocemos, ya que éste demuestra una maldad en su rostro, esto tras perder sus emociones y estar cerca de volver a ser el Meliodas despiadado de hace 3.000 años. En su batalla contra Fraudrin, Meliodas activa su marca demoniaca nuevamente, siendo capaz de llegar ahora hasta las 90.000 unidades de poder. Luego de esto acabaría despiadadamente con Fraudrin y aunque todos se sorprenden por ver a un Meliodas muy despiadado, el motivo de que Meliodas actuara así pudo verse debido a que Fraudrin fue el asesino de Elise en el pasado y Meliodas esperó mucho para poder vengar su muerte. Aún así Merlin menciona que ni el mismo Fraudrin merecía morir de esa manera. Luego de esto Meliodas no incrementaría su nivel hasta su batalla contra Escanor, y es que tras ser encerrado por Meláscula en un capullo de oscuridad, Meliodas tuvo que abandonar sus emociones para poder despertar todo su poder, activando así su modo asalto. Meliodas se enfrentaría a Escanor en esta forma a quien dominó sin mucha dificultad. Meliodas fue más fuerte que Escanor durante casi todo el combate hasta que llegó el mediodía. Se estima que Meliodas rondaba las 142 mil unidades en su modo asalto, aunque aún así fue superado por Escanor en su modo el único. Y aunque Celdris menciona que Meliodas no luchó en serio en esa batalla, aún no hay nada confirmado. Ya que Meliodas al final del manga activa nuevamente su modo asalto, aunque en ese momento ya era capaz de transformarse en su forma de rey demonio. Se estima que Meliodas modo asalto al final del manga sea aún más fuerte, siendo capaz de llegar entre las 200 mil y 250 mil unidades, aunque esto solamente es una estimación y aún no hay nada oficial confirmado. Pero lo que sí es seguro es que Meliodas al alcanzar su última transformación que es la del rey demonio Meliodas, ésta incrementa su poder exponencialmente, superando incluso a su padre el rey demonio. Esta es la forma final de Meliodas conocida hasta el momento y se piensa que Meliodas obtuvo esta transformación tras absorber los 10 mandamientos en su cuerpo. Aunque éste al final del manga los destruye, quizás haya quedado algún resto de su poder en su cuerpo, siendo capaz de volverse a transformar a voluntad propia. Aún no se sabe mucho de esta forma ni su nivel oficial, pero éste debería rondar entre las 850 mil y 900 mil unidades de poder, aunque esto es una estimación y aún no se sabe si tenga algún tipo de debilidad. Lo más interesante será ver a Meliodas en los cuatro jinetes del apocalipsis utilizando este poder, y aún no imagino qué tan poderoso tenga que ser el enemigo para que Meliodas se vea forzado en utilizar esta forma. Esperemos que eso llegue pronto y así poder darle un nivel de poder más exacto a esta transformación. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado y que se le hayan pasado bien. Ya no tengo nada más que agregar, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!